Jesús nos mandó, como misión de la Iglesia, anunciar la Buena Nueva del Evangelio, que es la gran noticia del amor de Dios, a todos los seres humanos y a todo el mundo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita recibir y creer esta Buena Nueva del Amor de Dios, Dios nos salva. Por eso agradezco a Dios el regalo que nos ha hecho de este esfuerzo de alguien que queremos y que tenemos presente, y aquí quiero saludar con todo respeto a John Reed, que haya pensado en esta gran misión de llevar a todo el mundo el amor de Dios. Que Dios de veras bendiga sus esfuerzos, bendiga su fe y nos bendiga a quienes ya hemos dado algunos pasos en este trabajo pastoral, con la consagración de las diócesis del Estado, de la sociedad, a los corazones de Jesús y de María, para que sigamos realizando el sueño de este grande hombre que tiene que ser el sueño de la humanidad. Que todos creamos y sintamos, porque vivimos y creemos, que Dios nos ama. Que esta Buena Nueva del Evangelio llegue a todos. Los quise saludar en esta forma a través de los maravillosos medios de comunicación de nuestras redes sociales, porque no pude acompañarnos personalmente. Desde acá me uno, por mis oraciones, y quiero impartirles la bendición. Que pues, Dios Padre, todo tu poderoso Hijo y Espíritu Santo, lo sienta sobre todos ustedes y les acompañe.